¡Hola mundo! Miguel Mateos, entonces igual vamos a subir esos videos bloqueados, ya están bloqueados, ya nos negaron el de Ruka y el de Miguel. O sea, pero ya ves que nosotros les escribimos porque hay muchos reactores que sí tienen estas canciones, entonces como que tratamos de, oye, pero hay gente que sí las tiene, pero nos dijeron que no. Correcto. Entonces, bueno, ni modo, vamos a hacer uno, ahora vamos a hacer algo un poquito diferente en vez de hacer un video, vamos a hacer solamente la música, vamos a hacer el de Once y Seis, que es prácticamente la canción más popular de Fito Pais en Según, ¿verdad? Espero que les guste y este, pero sí, va a ser un poquito diferente. Alexia, ¿algo que quieras agregar tú? Este, sí, este es el disco Giros de 1985, este, muy emocionada de hacer Fito porque como lo mencionamos en la otra reacción. Ya lo vimos, lo vimos en vivo. Ajá, exacto, así es. En la reacción, ¿quién nos bloquearon? Ahora, igual se desbloqueaba hoy en la noche, pero no sabemos. Así es, quizás, este, pero sí, como lo había mencionado en la otra reacción, eh, yo no he escuchado a Fito Pais, aparte de la que hicimos, que fue al lado del camino, que estuvo súper padre, pero fue más como él y el piano y un poquillo de otras cosas, o sea. Nada más fue él y el piano, el piano, puro, nada más. Al final de la canción entran otros músicos, pero. Como a la mitad de la canción. No, 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 nunca. Sí, porque me acuerdo que pausamos y luego regresamos de la pausa y todos se unieron y se creó mucho más. Pero se cortó, se cortó, eso fue para la siguiente canción que nunca escuchamos. Oh, vaya. Sí, no se preocupen, todo bien, mira, vamos a disfrutarla, este, y por favor, queremos escuchar sus comentarios, que deberíamos escuchar siguiente, y este, también si les gusta este formato con el audio, con el puro audio, sin el video, ¿verdad? Porque de repente, con el perro, con el perro, porque de repente el video es lo que, como que se bloquea, ¿verdad? No es el audio, entonces, ándale, entonces vamos con giros y once y seis, ¿estás lista? Sí, mil novecientos ochenta y cinco. Vamos a ver si es cierto. Una, dos y. Oh. Vamos a ver si es cierto. Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Oh, nice. Me gustó esa. Se escondieron En el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo con un beso Durante un mes Vendieron rosas en la paz Presiento que no importa nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, no sé por qué, pero jamás los volví a ver Él carga con once y ella con seis Y si reía le daba la luna Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron ¿Qué? Nada, nada, nada Está muy bien O sea, es lo que habíamos dicho en el video Cuando vimos el video Fito Pais Es la letra Es un poeta Me encanta Es muy simple Es algo que te puedes poner en el lugar Y puedes como que No sé Decir Sí, me pasó algo similar O sea, relacionarte Sí, puedes relacionar con ello Me encanta la música muy simple El bajo Algo de teclados Ya Pero sí es como un Pero el mensaje Canto autor Sí, es un canto autor Cien por ciento Ahora Vamos a escuchar Como no hemos escuchado mucho Este, Spinetta Hay un disco Que tiene De Spinetta y él juntos Ha de ser Sí Y yo, nada más Yo estoy muy interesado Con Fito Pais Porque Charlie García Es fan Si Charlie García Es un fan De algo Tiene que ser bueno Entonces por eso También estoy Obsesionado con Conocer A Fito Pais ¿No? Porque dijo Escuché el disco de Fito Y me arrodillé ante de él Charlie García Arrodillarse ¿De dónde es? No ¿Es cierto? ¿No? Sí, sí, sí La verdad Es mucho decir O sea Eso ya es como que Sello de De aprobación 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 Bueno Sigamos ¿Qué tal? ¿Cómo te está gustando? Ah, yo Yo Este Muy bien La verdad Me está gustando mucho También iba a decir lo mismo Que la letra está Muy padre La tenemos Abierta Por lo mismo De que cuando la música No está tan compleja Se puede poner atención A los dos Y la verdad La historia muy linda Este Pero sí Su voz me encanta O sea Es muy única Es como que está gritando Pero hablando Pero cantando Y está muy padre La verdad Me gusta mucho Y a mí de repente O sea Me gusta música Donde no me tengo que fijar Qué están tocando Qué escalas son Qué acordes son Sí, sí, sí Simplemente son beat Con un bajo Y algo de teclado Una buena tonada Y es como Te la prendes La puedes cantar Y por eso Las canciones pegan Porque es fácil Exacto De hecho Hace rato Que hicimos la de Al lado del camino Y todavía me acuerdo Al lado del camino Y aquí O sea Todavía me acuerdo También de la tonada Entonces está La verdad Muy padre Pero sí Continuemos Siguemos Porque Queda un poco de letra Sí Pero parece que igual Es el coro al final Que repiten Puede ser Vamos a ver Muy buenas Armonías Sí Chingón La verdad Sí Muy, muy padre Amé el bajo Durante toda la canción Que se podía escuchar Y sí O sea De verdad Que es música Muy fácil De digerir O sea Nada que Asusta abuelas Ni nada de eso No, no, no O sea Esto Lo padre Es que se lo puedes tocar A cualquier persona Y lo va a apreciar Y va a decir Órale ¿Qué es? Sí Y Y canta muy bonito Tiene muy bonito Acento Es lo que mencioné En el otro video Que bloquearon Que se le entiende Todo tan bien Sí La verdad Porque ahora nosotros Somos Habla hispan Bueno Habla hispantes Habla hispan ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se dice eso? O sea Somos Hispanohablantes Hispanohablantes Pero No es nuestro primer idioma Entonces De repente Sí hay una Una barrera De idioma Y también con Acentos Hay acentos mexicanos Que no Que no entendemos Y de repente Hay acentos Argentinos muy fuertes Así Estamos viendo videos De repente Pues ¿Qué dice? ¿No? Con este señor Adorable Sí No me pasa eso Entiende perfectamente O sea Y Sí Como tú dijiste La música El bajo Todo muy muy padre Quiero ya Escuchar más Yo también Yo también Y estoy feliz Que o sea Ya van dos Que hacemos la otra Si no la desbloquean La vamos a postear En nuestra página De Patreon Que tenemos Y ahí lo vamos a poner Para que ustedes Lo puedan ver Por lo menos Pero ojalá Que sí lo desbloqueen Aunque sea un tiempo A veces pasa De que lo desbloquean Unas dos semanas Dos semanas Es lo que duró El de Serugira No perdón Eruca Sativa Eruca Sativa Duró dos semanas Y lo bloquearon Y también el de Manolo O Manuel Miguel Mateos Miguel Así es Miguel Y este Pero sí O sea los videos Están Existen y todo Nada más Los tenemos que bajar De YouTube Y subir A Patreon Pero lamentablemente Pero lamentablemente Si los bloquean No sé La verdad Es a lo mejor La mezcla De que es un audio Video Pero es muy al azar También por eso Queremos hacer más de audio Porque sí notamos Que lo que es video Lo bloquean más Versiones en vivo Cosas así Pero la verdad Qué buena canción O sea si estoy Intrigada a escuchar Más de Fito Ustedes díganos Qué deberíamos Escuchar ahora Esto también Me gustaría saber Si todas las canciones Son de este estilo O si tiene Pues tiene muchísimos discos Por lo que vimos En Spotify Entonces hay mucho Mucho que explorar Pero ustedes guíennos Nosotros abrimos la puerta Y pues ustedes Ahora nos pueden guiar Hacia dónde ir Pero ojalá les haya gustado Esta reacción Si sí Porfa Porfa Denle like Suscríbanse Y pues Compártanlo Con un amigo Un familiar Este Esperen más del indio Eso sí No los bloquean Ya dijimos Vamos en el quinto video Del indio Solari De ese concierto masivo Vamos a seguir haciéndolo Exacto Espérenlo por favor Y Sí Esperamos verlos a todos En el siguiente video Gracias Chao Bye 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 Gracias por ver el video.